Hola, bienvenidos a WatchMojo Español. El día de hoy estaremos viendo nuestro Top 20 de los mejores trajes de Spider-Man. Para esta lista veremos los mejores atuendos que ha usado el araña en todas sus versiones. Nuestra selección incluye trajes que otras personas araña, como Miles Morales, han usado a lo largo de los años. ¿Cuál es tu favorito? Dinos aquí en los comentarios. 20. El Iron Spider del MCU. Cuando te enfrentas a Thanos es usualmente una buena idea traer algo de protección adicional. El traje de Spidey promedio no va a ser suficiente cuando el titán loco venga por ti. Y por fortuna, Peter obtuvo una mejora importante en Avengers Infinity War. Este traje no solo presentaba más protección y suministro de oxígeno, sino que también tenía extremidades de araña robóticas. Estos accesorios han sido bastante útiles en numerosas ocasiones desde que Peter los consiguió. La adición al clásico traje fue una gran idea. Número 19. El traje 2099. En el futuro lejano del 2099, Miguel O'Hara ha tomado el manto de Spider-Man. Después de algunas aventuras en su tiempo y en el presente, decide cambiar un poco su aspecto, mezclando ambos tiempos y así logra un traje renovado e increíble para ser usado en el 2015. Los nuevos trapos tienen una mezcla de rojo, blanco y negro para ayudarlo a destacarse del atuendo del 2099. Este conjunto futurista también tiene una buena cantidad de aditamentos, propulsores en las botas que lo ayudan a deslizarse más fácilmente, así como una variedad de escáneres para ayudarlo a rastrear objetivos. Número 18. El traje de sigilo Las habilidades de Spider-Man lo hacen bastante bueno para escabullirse, pero ocasionalmente necesita una ventaja adicional para una que otra aventura difícil, para lo cual Peter hizo un buen uso de su genio científico y preparó este elegante traje de sigilo. El traje puede desviar la luz a su alrededor y así hacerlo invisible. Es una característica muy importante, ya que el atuendo tiene algunos paneles brillantes bastante difíciles de perder. Y si bien el traje es bastante genial, es divertido verlos complicarse con un traje supuestamente sigiloso. Este defecto de diseño se compensa con la útil capacidad del disfraz para desviar el sonido, ya que le otorga inmunidad a los ataques sónicos, que fue algo muy útil cuando Spidey estaba luchando contra el Hobgoblin. Número 17. El traje de Scarlet Spider de Kane. Kane es un clon de Peter Parker que prefiere seguir su propio camino del mal. Si bien ha tenido varios looks, su atuendo más distintivo es el traje rojo y negro que usó como The Scarlet Spider. Fue tan popular que otros personajes lo han usado a lo largo de los años. Originalmente, este es el traje sigiloso de Spidey, pero recibió un nuevo esquema de color que se ve muy simple a primera vista. Este diseño le da una apariencia elegante e icónica que se adapta al personaje de Kane a la perfección. El traje también puede volverse invisible para darle a su portador ventaja cuando se requiere sigilo. Este atuendo llamativo también ayudó a distinguir a Kane de sus contrapartes genéticas. A pesar de que esta Spider Armor apareció solo una vez en los cómics, su estética se quedó con los fanáticos durante décadas. Se usó por primera vez en Web of Spider-Man número 100 de 1993, cuando Peter necesitaba luchar contra un equipo de villanos conocidos como New Enforcers. Este traje plateado a prueba de balas fue muy efectivo en esa batalla. Desafortunadamente, no duró mucho y no se siguió usando regularmente. Desde su desaparición han existido versiones del traje en todo, como en Spider-Man The Animated Series y en algunos videojuegos, y a los fans parece encantarles. Número 15, Spider-Gwen. Habría sido relativamente más fácil que este personaje usara una variante del clásico atuendo azul y rojo de Spider-Man. Pero Marvel optó por darle su propio estilo. Gwyn eligió ponerse un traje blanco y negro con capucha y forro rosa, y recorrer Manhattan como Spider-Woman. Su traje distinto le da un aspecto único entre la legión cada vez más grande de Arácnidos. No importa en qué medio aparezca, siempre nos atrae el disfraz de Gwen. Número 14, el traje de Spider-Man The Insomniac. Esta actualización del traje clásico fue diseñada por Insomniac Games para su juego de PlayStation 4 en 2018. La compañía agregó nuevos acentos blancos al uniforme en las manos y pies, además de grandes símbolos de arañas blancas en la espalda y el pecho. Aún así se incorporan el clásico patrón de la cinta roja y el tradicional azul arácnido. Aunque Insomniac se arriesgó bastante al modificar el atuendo icónico de Spider-Man, el traje funciona a la perfección. Nos dieron un nuevo y brillante traje para dar vueltas en una Nueva York digital. Mientras golpeamos a algún villano ocasional en el camino. Número 13, el traje de Scarlet Spider de Ben Reilly. No todos los trajes de araña icónicos tienen por qué ser la última maravilla tecnológica, con dispositivos increíbles a la mano. A veces es suficiente que un atuendo se vea magnífico, como en este caso. Usado por el clon de Peter, Ben Reilly, este traje casero usa el mismo esquema de color rojo y azul que se ve en el traje clásico de Spidey. Sin embargo, cambia el spandex habitual por una sudadera andrajosa sobre un traje rojo sin las clásicas redes. Reilly también hizo algunas actualizaciones a los lanzatelarañas de Spidey, que le permiten disparar dardos paralizantes a sus enemigos. Parece que Ben definitivamente mantuvo el sentido de la moda de Peter cuando fue clonado. Número 12, el traje de Future Foundation. Spider-Man pasa mucho tiempo como un héroe solitario, pero nunca duda en unirse a un equipo cuando la ocasión lo requiere. En un momento fue parte de la Fundación Futuro o Future Foundation, grupo formado por Reed Richards para entrenar a la próxima generación de supergenios. Mientras estaba de servicio con este grupo, Spidey se puso un traje blanco y negro basado en el uniforme oficial del equipo. También se podían invertir los colores y así ser en su mayoría un traje negro. Como beneficio adicional, no es necesario limpiarlo regularmente. Nos encanta que es elegante y práctico, y además Spidey se puede ahorrar mucho dinero en la lavandería. Número 11, Superior Spider-Man. Después de transferir su mente al cuerpo de Spider-Man, el villano Doc Ock asumió el cargo del lanzatelarañas por un tiempo. Ya saben, porque cómics. Las cosas se tornaron hacia el lado heroico, pero el antiguo villano conservó su enorme ego y decidió que podía superar a Peter como Spider-Man. El primer paso fue mejorar el traje de Peter. Ock equipó el traje con brazos robóticos y otras innovaciones tecnológicas. También volvió negras las partes azules del traje para ayudar a darle un toque más moderno y algo siniestro. Y cuando el tiempo de Ock como lanzador de telarañas finalmente llegó a su fin, Peter guardó este traje en el armario. Número 10, el primer traje Stark de Spider-Man. Cuando llegó el momento de que Spider-Man hiciera su entrada triunfal al MCU, necesitaba lucir lo mejor posible. Afortunadamente, Tony estaba allí para proporcionarle el traje perfecto en Captain America Civil War. El atuendo conserva gran parte del aspecto clásico de Spider-Man, con algunas líneas negras que le da una sensación más resistente. Pero lo más importante, el disfraz presenta oculares capaces de contraerse y expandirse. Esta característica le dio al Peter de Tom Holland la capacidad de emocionarse más debajo de la máscara que cualquier otro Spider-Man de live-action. El traje innovador de Stark hizo que esta versión del Hombre Araña hiciera una entrada espectacular. Número 9, Spider-Man Noir. Dado que la realidad de Noir tiene lugar durante la Gran Depresión y toma prestado del estilo del cine negro, Spidey usa un sombrero de fieltro, una gabardina y lleva una pistola. Además, tiene un arsenal completamente negro. También usa gafas protectoras mientras patrulla las calles de un mundo sombrío, con menos color y más violencia. Este definitivamente se encuentra entre los disfraces más únicos que jamás haya usado Spider-Man. No se parece en casi nada al original, tanto en diseño como en función. Pero por la naturaleza oscura de la realidad en la que vive, sí que podemos entender la necesidad de un traje tan distinto. Número 8, el traje definitivo de Spider-Man de Miles Morales. Después de que Miles Morales obtiene poderes extraordinarios, comienza su viaje para convertirse en Spider-Man. Ya sea que viva en un mundo donde Peter Parker está presente o no, por lo general se viste con un traje rojo y negro. El énfasis en esos dos colores diferencia instantáneamente su traje del tradicional azul y rojo. También es un símbolo de lo diferente que es ver las historias de un hombre araña a través de unos ojos modernos y diversos. A medida de que la popularidad de Miles aumenta, su traje se ha convertido en un faro de representación. Número 7, la araña humana. Cuando Tobey Maguire quiso ganar dinero en un combate de lucha libre, decidió hacerse un atuendo para ocultar su identidad. Como tenía un poco de prisa, armó este divertido prototipo de su traje clásico. Peter luce una sudadera roja con una araña estampada en el pecho. Y como muchos de nosotros en casa, completa el conjunto con unos pantalones azules. Aunque el locutor no aceptó el apodo de Human Spider de Peter, es un gran apodo para este traje. El nombre parece apropiado para esta versión prototipo del outfit. Si bien se ve un poco barato, no podemos evitar amar su intento terrible de parecer un luchador. Número 6, el traje de The Amazing Spider-Man 2 de Andrew Garfield. Mientras que el traje usado en la primera Amazing Spider-Man divide a los fanáticos hasta el día de hoy, el de la secuela es unánimemente más halagado. Los diseñadores agrandaron los ojos, elevaron el patrón de la tela araña y simplificaron el aspecto general. La textura y los colores brillantes se ven maravillosos mientras que el Peter de Garfield se desliza por el horizonte. Cada vez que vemos este traje, sentimos como si el disfraz de los cómics cobrara vida frente a nosotros. Este traje complementa perfectamente la atmósfera de la película. Le dio a Peter una apariencia que a los fanáticos les encanta. Número 5, la armadura de Iron Spider. Este conjunto de armaduras se parece al traje de Iron Man en muchos aspectos. Tiene un esquema de color rojo y dorado y algunos de los avances tecnológicos que posee el hombre de hierro. Peter obtiene almohadillas sensoriales, potentes lentes ópticos y placas a prueba de balas. La armadura también cuenta con brazos mecánicos gigantes que ayudan con el movimiento y la manipulación. Aunque todavía nos gusta la versión del MCU, la armadura tan original del Iron Spider merece su propio lugar, debido a lo influyente que fue. También es una excelente representación de lo que sucede cuando combinas las mejores ideas de diseño de dos icónicos superhéroes. Número 4, el traje clásico de la década de 1960. No había forma de que pudiéramos hacer una lista de excelentes atuendos sin mencionar el traje que usó Spider-Man en sus primeras historias. El diseño de Steve Ditko era llamativo, elegante y colorido. En un traje tan reconocible y memorable que no ha requerido demasiados cambios extremos a lo largo de los años. Tiene la increíble capacidad de traducirse bien a prácticamente todos los demás medios en los que aparece Spider-Man. Si bien las redes en las axilas no siempre son mostradas, la base del disfraz ha perdurado durante más de 50 años. El traje original de Miguel O'Hara nos entusiasmó a ver más a este héroe futurista en acción. Su versión del disfraz tiene tonos más oscuros de azul y rojo de lo que estamos acostumbrados. Como si eso no fuera suficiente, O'Hara también luce una impresionante insignia en su pecho, que parece un cruce entre una calavera y una araña. Además, tiene rojas y afiladas grapas que adornan sus brazos. ¿Ya te mencionamos que a O'Hara le gusta usar una capa que se asemeja a una telaraña andrajosa? Además de verse genial, el traje es casi indestructible. Nos alegra que nadie pueda arruinarlo fácilmente. Número 2. El traje de simbionte. Poco después de que un parásito extraterrestre cayera en la tierra y se uniera a Spider-Man, pudimos apreciar este inolvidable traje. El disfraz de simbiote de Spidey es todo negro excepto por los ojos y el emblema. Esto le da una apariencia más amenazante cuando se acerca a los criminales. Y dado que el simbionte tiende a amplificar su lado malvado, el diseño siniestro le queda bien. Este disfraz tan popular se ve genial en todos los medios donde Peter se lo pone. El diseño en blanco y negro eventualmente llevó a un diseño igualmente impresionante de trajes para Venom. Aunque sabemos que el traje del simbionte suele ser una señal de tiempos oscuros para Peter, todavía nos emocionamos cada vez que aparece. Y como toda buena lista conlleva una gran responsabilidad, aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Ahora sí, vamos a nuestro número 1. Número 1. El traje de Spider-Man de Tobey Maguire. Cuando Spider-Man hizo su debut en la pantalla grande, la gente estaba muy sorprendida por su apariencia. Era comprensible. El traje se adhiere al aspecto clásico mientras agrega elementos estilísticos nuevos, y la textura se podía sentir a través de la pantalla. Probablemente la actualización más notable es el patrón de telaraña en relieve en tono plateado. Sobre las demás apariciones de Maguire como Peter, su disfraz no tuvo muchos cambios. Tampoco los necesitaba. El diseño inicial de su icónico traje nunca pasará de moda. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál es el atuendo que más te gusta de Spider-Man? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de Watchmojo español. 2 3 4 Gracias por ver el video.